¿Qué es la captura policial y la inhibición de facto contra mi hermana Cristiana Chamorro, también precandidata a la Presidencia de la República? Este martes la Fiscalía adelantó la orden del presidente Daniel Ortega de inhibir a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro al decretar por la vía de hecho que ha perdido sus derechos políticos porque está sometida a un proceso penal por presunto lavado de dinero ordenado por el mismo candidato a la reelección presidencial. La orden de inhibición se ejecutó el mismo día en que mi hermana, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, anunció su intención de inscribirse en la competencia interna de la Alianza Ciudadanos por la Libertad para participar junto con otros siete precandidatos, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Noel Vidaurre y Américo Treminio, ya inscritos, y Félix Maradiaga, Medardo Mairena y Luis Flei, en proceso de inscripción, para elegir al candidato único de la oposición. Se trata, por lo tanto, de un nuevo golpe contra el derecho a la competencia política, después de que en los últimos ocho meses por lo menos cuatro precandidatos presidenciales han sido sometidos a una condición de asedio policial y arresto domiciliar, mientras que al partido PRD le cancelaron de forma ilegal su personería jurídica. La inhibición de facto contra Cristiana Chamorro es ilegal porque se ha violado su derecho a la defensa y tampoco existe una sentencia judicial. Este mediodía decenas de policías antimotines allanaron su vivienda y la capturaron para ejecutar las órdenes políticas del Carmen. La juez orteguista, que ordenó el allanamiento policial a su casa, así como prisión preventiva, mientras es sometida a un espurio proceso criminal, se adelantó a aplicar medidas preventivas y a decretar su inhibición política, aunque no existe condena ni sentencia firme. De manera que esta inhibición de facto en cualquier momento puede convertirse en una inhibición jurídica porque los jueces y el Consejo Supremo Electoral que están controlados por el FSLN ya recibieron la orden de Ortega de emitir una sentencia condenatoria que se ejecutará de forma discrecional. Esas son las consecuencias del golpe de estado que consumó desde el poder el presidente Daniel Ortega, primero al desmantelar el Estado de derecho y eliminar la separación de los poderes del Estado entre 2007 y 2018. Y después, tras la matanza de abril y la operación limpieza en 2018, al conculcar por las vías de hecho todas las libertades constitucionales. En Nicaragua los únicos golpistas están en el Carmen y solo se pueden hacer elecciones libres, transparentes y competitivas con la suspensión del golpe de estado. No solamente Cristiana Chamorro sino todos los ciudadanos, los periodistas independientes bajo persecución y la mayoría política azul y blanco del país se encuentran en la indefensión total y el único camino para recuperar las libertades es relanzar la resistencia cívica. Ese es el desafío que enfrentan hoy los líderes políticos, los otros siete precandidatos presidenciales que aún se encuentran en libertad y todas las fuerzas vivas del país, incluidos los servidores públicos, civiles y militares, los grandes empresarios y los gremios del sector privado y los líderes de la Iglesia Católica. Es la hora de tomar riesgos para salvar a Nicaragua. Esta es la hora de la unidad nacional para concitar el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional para aislar a la dictadura. El pueblo tiene derecho a manifestarse para recuperar las libertades de reunión y movilización y para demandar la suspensión del Estado policial hasta lograr una reforma electoral con o sin Ortega y Murillo que permita ir a elecciones libres con observación internacional. Elecciones libres en las que los partidos y los candidatos que compitan con el FSLN no sean eliminados de antemano, como el PRD y como Cristiana Chamorro, por el miedo y la certeza que tiene Daniel Ortega de que perderá el poder. Queremos elecciones sin inhibiciones contra los partidos opositores, sin inhibiciones contra el candidato a la presidencia de la República y los candidatos a diputados de la oposición, para que no se repita la farsa electoral de 2016 de una reelección sin competencia política, para que el 7 de noviembre el pueblo pueda decidir como en un gran plebiscito entre dos opciones, dictadura o democracia, y que puede escoger entre Ortega y el candidato único de la oposición si quiere cinco años más de dictadura o el cambio democrático con justicia que demandó la rebelión de abril hace tres años para terminar con la dictadura. La censura no puede existir en esta época. La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos, pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita, pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo. Estas redes sociales no se pueden censurar. No importa lo que hagan, ustedes y yo podemos decir lo que quieran. Así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial, donde les dicen la verdad, donde saben realmente lo que está ocurriendo, porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar.